Llegó vestida de blanco, lucía tranquila y llevaba en sus manos los aros de matrimonio que sellarían su amor con el holandés Joran Van der Slot, condenado a 28 años de cárcel por el asesinato de la estudiante Stephanie Flores. La ceremonia del matrimonio civil entre la contadora Lady Figueroa Uceda, de 24 años, quien tiene seis meses de embarazo y el holandés fue muy breve, duró apenas cinco minutos y se llevó a cabo dentro del penal Piedras Gordas en Ancón. Se casaron finalmente, acá están las firmas. Las firmas y la huella en presencia de sus testigos y del alcalde y de la que habla. ¿Y cómo estaba él? ¿Cómo estaba ella? Él estaba un poquito nervioso, primero le dijo que le parecía increíble que había llegado esos momentos. ¿Y ella? Y ella, de que lo vio, lloraba y lo abrazaba. Esta es el acta de matrimonio que lleva las firmas y huellas digitales de los contrayentes. No hubo invitados, no hubo brindis ni fiesta, solo un peculiar regalo que hizo derramar lágrimas a la novia. Que no sé, la regala de ella, le dijo que una muestra de su amor, su regalo de matrimonio. ¿Quién lo ha pintado? Él lo ha pintado. Tampoco faltaron algunas anécdotas. Está muy contento, estuvo vestido con un traje que le mandó su familia. Hubo ciertos problemas con los zapatos porque el calce quedó 46, 47, pero al final se solucionó todo. Los abogados de Van der Slot insistieron en que el matrimonio de la pareja no busca evitar la extradición del holandés por la muerte de la estadounidense Natalie Holloway, quien desapareció en Aruba en el año 2005 durante su viaje de promoción y que según su madre habría sido asesinada por Van der Slot. La pareja se conoció en el año 2011 dentro del penal del Urigancho, donde el holandés estaba preso y donde la joven tenía un puesto de venta junto a sus padres. En un principio ella negó la relación, pero luego aceptó el romance. Tras la ceremonia, Van der Slot regresó a su celda mientras su ahora esposa se retiró y al igual como llegó, se fue sin decir una sola palabra.